¡Suscríbete! 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 ¿En qué auto iría el... ...Kalu Milot? En el de... Ah, Cerro Grovillana. No, 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 sí, eso mismo, yo creo que igual va a ir en el de Grovillana. Y en el caso de Miguel, en el de... ...Jobby. ...Pasar las horas y más me pide más... ...Más en casa... ...Puede que ya era el Nacho. Yo creo que sí, si puedo. Yo creo que sí, si puedo. Dos rejas para afuera. Ahora eso será más fácil. Un dúo nomás. Chao. Yo ya me tiro para la tienda. No... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Puta favor. No me creo. No la creo. ¿Qué vaso? Está justo llegando el Nacho. ¿O no? No. 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 Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. ¿Qué pasó? Nada. Pule tu pide eso. Oh, casi me caido, casi me caido. ¿Dónde? 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 Hospital. Hospital. Hospital, chao. Hospital. Hospital. Enemigo localizado. Marcando Hostil. Marcando Hostil. Hostil a la vista. Marcando Hostil. Hostil. Dale. Vamos con todo. Tranquilo que caigo contigo. Hostil a la vista. Hostil a la vista. No. Hostil a la vista. Hostil. Hostil a la vista. Hostil a la vista. Hostil a la vista. Mira, ¿cómo muriste? Zulatazo, y tú, que no caíste nunca ¿Te culatasearon aquí dentro? Ahora, ¡pelea! Tú sigues, prepárate Gana esta pelea y volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado Gánate tu boleto de salida, soldado ¡Bravo! ¡Eta! Tú sigues, te diagaste ¡Ya esta pelea! ¡Feliz parte de la cama! ¡Estoy mal! ¡Por favor! ¡Feliz parte! ¡Feliz parte de la cama! No sé cómo estoy vivo ahora Por alguna razón lo estoy Ah, perra culia, ¿en serio? Me estuvo todo el tiempo ahí esperándome Estuvo todo el tiempo esperándome ahí Maricón conche de su madre, en serio Lo voy a ir a buscar Lo quiero muerto ese culiao Si es que saco este Urgula que es el guan que se fundó en su marca Me disparan 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 Tírame que mierda Siiii Cagate Me disparan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fadre! ¡Fadre, dispierta! Y apunto resiste ¡Soy vivo! ¿Dónde Oscar? Tiro ese el contrato Hay una lupa y 7 segundos igual, no puedo caer aquí ¿Cuál? 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 Ah, ¿el de abajo? Se dirige hacia allá ¿La caja decís tú? No alcanzé ni cagando, favor Hay gente, hay gente, hay gente ¿La gente arriba? Hay gente arriba, gente arriba Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación ¿Cuántas? De uno, no No me hizo más Baje ¿Lo tomaste tú? No, te creo Mi favor es maestro ¿Y era un woods o algo así? No, no lo vi, estaba arriba y el control de uno estaba abajo Ojo que el one creo que te va a ir a buscar No, no lo vi Acabas de subir un hueón Calma Calma que no tengo bala Control cumplido Todos los cajas de suministros localizadas ¿Querías el helicóptero o mucho ruido? No, no quiero, mucho ruido Mucho boche a mi rey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pobre? No, no, no tengo bala Mucho boche va a meter el... No, no, no No, no, no No, no Estaría bueno eso Estaría bueno eso Estaría bueno eso Ah, llegó alguien que sí quiere jugar Llego alguien que sí quiere jugar, one ¿Qué pasó? Sí, vengo a jugar un par Porque tengo reuniones para el... ¡Aló! ¡Aló! Sí, aló! No me vaya a creer No son ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, flaude? El Nacho se mete a jugar Trios Y ahí se queda Ahí queda No, no juega Deja botar mando Para eso nos dice que no va a jugar No, te creo Te está llamando un prof Espere, espere ¡Ah, no! Sí, dígame Hola, ¿qué me ha gustado? ¿Cómo estáis? ¿Bien usted? Bienvenido aquí trabajando Como siempre Una pobre No, queda otra ¿Qué pasó? Dígame ¡Aló! 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 Sí, ahí sí ¿Ya? Ya, dígame ¿A dónde había algo, González? El chaleco ¡Ahhh! ¡Se corta, eh! En la llamada Espérate, cabrón Pueda salir Porque no se puede así Ah, está el contrato ¿Ah, habláis del chaleco? Sí ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí, la encontré Voy a subir No, 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 no Toma No, 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 no Toma No subo ahí no se puede ir todavía tu alo oye pero no puedo entrar a la partida hermano no hermano queda poco no hay nadie Gonzales esta solo aqui que paso? y asi como te comentabamos con la historia del Nacho se metio se metio a la partida caia y dejaba el control lo mataba la zona, lo mataba la gente no pienso que al Nachito esta malo algo le paso, lo dejaron su chiqui baby lo dejo y como que me aburreo a mi con el Gonzales no se capaz que el tio ya no lo toca Gonzales compro tu nuevo AB porfa oye capaz que el tio ya no lo toca puede hacer eso ahora no tengo idea de donde saque 19 lucas bueno 9 lucas era mía pero no lo tiris idiota y no voy a comprar pero no voy a comprarme a mi hermano le di toda mi plata a la Gonzales le di toda mi plata al Gonzales es como el estado de chile, no ya me da lo mismo haz lo que quereis oh weon broader rajero broader rajero te paso la plata para comprar bra nooo no, chao Chao Oye que son desagradables hermano Mátalo Es como Messi cuando se va a sentar a la mesa Y dicen ¿Puedo sentarme aquí o Maradona lo hizo mejor que yo? Esta buena Esta bien Cualquier piloto de Formula 1 Oye pero ¿Puedo comer aquí o Hamilton comida mejor? Cena Aló que paso No se por Ray Dime tu No Pelela Tal vez Tal vez a donde tenía el teléfono en el boxillo ya me parece siente Ya más rato le llamo en todo caso Chao Mi abuelita Esa es la señora inmortal Mi abuelita Gracias, gracias, gracias González Mira por lo menos gasto mi plata En reírme Esa es la abuela inmortal Si lo es Tu abuela se desplegó Tu abuela se desplegó el gulajo ¿no? Si se desplegó Incluso le humilló al guant con el que le tocó guant Seguramente Se encontró con el Jaime Guzmán y le pegó un tiro en la cabeza Lo dejó como colador Jaime Guzmán Ya tengo un Ángel Camime ¿Tenéis más cara de acá González? Si, ya tengo Ya tengo un Ángel Camime Todos los profesores de historia entienden ese chiste Hoy estábamos jugando el blindaje royal con el Panchito Donoso Nos carrió Nos carrió Nos carrió El Pancho nos carrió en la forma en que el guant nos revivió cada rato Hermano Nos revivió como dos veces porque cachai que si perdí el camión Era hipo Osea no podí revivirte Y el Pancho compró dos veces el camión Nos revivió Osea no mató a nadie Osea ni daño hizo Hizo como 280 de daño Y todos los otros estábamos como con 2000 de daño Pero hermano nos carrió Como será que es re bueno para arrancar Hermano Estaba Se metió en el metro Se metió en el metro de estadio Y terminó en downtown Y ahí no puedo hacerla Un grande Y la ganamos Pero no mató a nadie Pero no mató a nadie Al final nunca me encontré con ese woods culiado Que me mató Quería la mea venganza Tenía la mesa vendita con 3 segundos Osea ya corrió Josete ya Blando medio medio Como 13 vueltas al blando Una hora así Habláis de que corrieron en lec Si Si el lec no podía usar el compuesto blando más de una vez Si tenías que hacer blando medio 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 blando medio O medio medio blando 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 Y no podí meterte al Al pit Osea me refiero Si estabais en vuelta cual Y no podí apretar option Y dar otra vuelta así Exacto 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 Si no me equivoco Si apretais option Si te saliste Era ahí Y si saliste no te penalizan Es necesario que explote el helicóptero Cuando se lo come la zona Es que Vicente Este gas es un patógeno Toxicológico Que hace que exploten Nah no se la verdad Tengo un ángel que a mi me cuida ¿A que era juego? No Cuando muramos o ganemos esta guan Yo creo que Vamos a perder Cero fe Si Ahí tenis la fe del favore Es que las partidas pasadas Como que estar con el nacho No no Ah el nacho para mi que es el nacho Es que no es Jetta Bueno Ahí te dije Toda culpa el nacho La existencia del nacho es su culpa La existencia del nacho es su culpa Ya han 30 hueones ya Perdieron a alguien ¿Estás de 알려 de rob Olgafest? Oh, el dato vez que acabaron de revivir alguien ¡Cajisi, está cayendo,mate cubrio! ¡Waituna pongo! ordmundo Que hueon. Cagaste. Lo hubiese sido rematado, la verdad. Que hueon. No te olvides. ¿Por qué dispara ahí, hermano? Me asustaba ahí. ¿Tú sabéis que los peruanos dicen no, eh? ¿Ah? Los peruanos dicen no, eh? No se lo aprendí ayer. Yo sí que todos somos peruanos. Pero oye, oye, oye. Estamos en la zona segura. Me acordé del Nacho y del Felipe, ah. No creo que los peruvian dicen P o una o así. Pero P es para el po, oye es para el oye. Ah, pero ahí todos decimos oye. Claro, pero supuestamente... Hoy lo inventaron los peruanos como el pisco. Y nosotros somos unos chilenos ladrones. Y ahí están los... Los ingleses. Los ingleses culinados. Dicen ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya f***ing chot! En todo caso, hablando de ingleses, tienen más acentos que la cresta, weón. La cantidad de acentos que hay en inglés, weón, son ridículas. Y ganamos la guerra del pacífico también, po. Bolivia no puedo decir eso. A lo mejor es que me ganan al inglés en la guerra del pacífico, eh. ¿Cada alguien? Me toca fraycar, hermano. Ah, te crees el pelo en la barba, pero no en la cabeza. No en la cabeza. ¡Woohoo! Cuchillo muere. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Favre no te escuché, escuché cabeza. No puedo decir ni pelo, así que sé que vos crees un chiste. Te crees el pelo en la barba, pero no en la cabeza. Confirmo. Es triste. Vicente, tírate porfa. No sé, no podí subir. Es que no quiero, po. No. Podré. Puede haber que llegue un palazo en la cabeza. Caza acercándose. Se dirige hacia allá. 19 lucas Vicente tenía ahí. Me quedé sin bala, me quedé sin bala, me quedé sin bala, me quedé sin bala. Están al otro edificio, pobre. Pobre, quiero que sepan que estos buenos están por acá. Vicente, hay gente acá. Mira. Voy, pero ¿no estáis solos? No. Si, hay uno arriba, en el techo, que me está disparando ahora. Voy, voy, voy. En la casa de aquí. O aquí, no me acuerdo. ¿Lo oíste? Sí, le disparé. ¿Dónde está? ¿En el techo? ¿Dónde está? ¿En el techo? No se quiso morir el cuñado. ¿Dónde está? Ah, estoy re manco. La cosa es que fue el caso que van a venir esos 8 hueones del otro lado. No te lo puedo creer hermano. Se tiro con esa puta, mira que anda rayendo. ¿Con qué? ¿Con qué mira? Ay, un asco. Y está ahí, está tirado atrás en un montículo de tierra. Si va ahí, ahora se está asomando. Está en el medio entre las dos casas. Está ahí, anda está como el camión. Ahí está, mira. Baja, mira. Ya lo compró por mano Vicente. Mira que soy. Ahí está. Hermano, está abajo. Está abajo. Sí lo sé, sí lo sé. Te he caído. Te mato. Está abajo tuyo. Y lo veis corriendo ahí a Vicente, a tu derecha. Tenía un robajo ahí. Anda a recoger las cosas. Anda a recoger las cosas. Anda a recoger las cosas. ¿Veis? Nos está cerrando el círculo. Creo que te puedo revivir, o no? Ok. Venga, Rey. ¿Te voy a dejar todas esas webs para ti? Hay cosas por ahí. No. No, si se cierra el círculo, hermano. Bueno, pero igual. Una web que no tenemos. ¿Qué tal? Lejos estamos. ¿Qué vas a hacer gato, sí? Quedan nueve, güey. No, no. No alcanzamos a agarrar nada. Quedan siete nueve. ¿Dónde es esa hueá? No sé. Joder, tenéis que agarrarlo. Lo que sea que hay en 4-4. Está arriba, lo veo. Está aquí en Bromir. En movimiento. En movimiento. Veo uno en Windows. ¿Están peleándose aquí? No. No, me mató el ataque a Racimo, hermano. Tercero. Que acta de arma, la gente. Pero dale en serio, eh. 16.000 de experiencia. Salete. Donoso, venga para acá, rey. Ya, un royal es esta cuestión del blindado, para esperar no mochar. ¿No? No, no, esa es muy extrema. Vamos tranquilos, no hemos quemado. Vamos, somos tres, vamos. Y el royal de... El royal, el otro, es de cuatro, bueno. Ahí ya se lloran. Y necesitáis los cuatro, si o si. ¿Ya tiraste un royal entonces? ¿Dónde está? Unirte, ahí me uní. Un battle royale. La me a jugá, que me mandé con la car, bueno. Si, hermano. Mi gente ha roto. Pero roto ahí con esa jugá.